Un lugar a través del tiempo, desde su ábside romano hasta el claustro maurino, pasando por los restos arqueológicos del claustro medieval y de la iglesia carolicia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días se alza este monasterio rematado por un magnífico campanario románico con ventanas geminadas. La visita de este lugar está impregnada de una serenidad que invita a descubrir sus tesoros arquitectónicos. La gran iglesia prerománica consagrada en 974, el claustro reconstruido en parte cuyos capiteles de parmonrosa constituyen un extraordinario testimonio de la escultura románica, la cripta del primer periodo románico. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video 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 Este es un precioso pueblo medieval En el alto valle de la Udé Es famoso porque tiene aguas termales Y cerca de él es donde se encuentra la abadía catedral de Nuestra Señora de Alet Y ya está en la abadía catedral de Nuestra Señora de Aletra